Vení con tu familia a la Feria Nacional de Raíces y Tubérculos. Somos los Cachorros de Don Felipe. Y los invitamos a participar de esta feria todos los fines de semana que organiza el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Te esperamos este sábado 1 de julio en la Plaza 22 de Agosto, costado sur del Palacio de la Cultura, desde las 9 de la mañana.